El tortugazo es un medio digital hiperlocal en la ciudad de Ibagué. Hace aproximadamente cuatro años queríamos hacer contenidos que a la gente les gustara mucho, los compartieras y se sintieran identificados con ellos y que un año después lo volvieran a ver y todavía dijeran esto sigue siendo de nosotros. El tortugazo funciona a través de plataformas digitales totalmente, digamos que nuestra principal base de comunicación con nuestro público es el Facebook, pero tenemos las redes sociales, la activamos también a través de ahí de Instagram, Twitter y la página web, a través de ahí también se activan contenidos. Uno de los contenidos es PlanCine, del cual yo estoy encargado, en donde hablamos de lo que hay en cartelera de la ciudad de Ibagué de una forma más amigable, más entretenida. También tenemos un contenido llamado, que son los titulares, que es conectarnos con medios de comunicación de aquí de la ciudad, en especial digitales, de prensa, medios informativos, e ilustrar esas noticias por medio de una caricatura. Yo soy la persona que está pendiente que cada persona que tiene una función la haga y la cumpla, entonces el diseñador falta esto, la persona que tiene que, necesitamos una peluca, la persona que tiene la peluca, llévala tal día, eso es lo que hace que todo esto funcione. Vamos en 45 mil seguidores en Facebook, que es el principal canal de comunicación, y estamos subiendo entre mil y dos mil seguidores mensualmente. Pues a medida que hemos evolucionado, las personas se ponen un poco más exigentes, entonces la producción tiene que mejorar, la demanda tiene que mejorar, y gracias al Vive Lab, pues tenemos más herramientas para crear un contenido de mayor calidad. Estamos muy conscientes de la responsabilidad que tenemos, y en realidad nuestro principal objetivo en general, ya como línea editorial, es crear una identidad como Ibagreños, a la misma ciudad, decirle a la gente, esto es lo que somos, y aceptémonos así como somos, y esto es lo que tenemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!